Música 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 Buenos días Uy Buenos días espartanos 6 y media, hemos apurado un poquito Normalmente la gente se levanta a las 6 Pero como ayer ya dejamos todo preparado Pues nos hemos levantado a las 6 y media Poco a poco va saliendo El solecito Al final ayer nos pusimos el saco En la bici, así lo vamos a poner ahora Va a ser lo primero que hagamos, vamos a preparar Los bocatas para ahí para mañana El saco y el agua ¡Jorgeco! Etapa maratón Etapa maratón Ya Jorgeto, ya están poniendo ahí El saco Qué suerte Ahora que estamos a mitad de De la carrera Cuando estemos a la mitad hablaremos Es verdad que ahora estamos Hoy los primeros Hoy los primeros Hoy los primeros Hoy los primeros Adelante Suerte Hasta luego Chao Desayuno aquí A las 7 La gente nos pregunta ¿Qué desayunáis? ¿Qué desayunáis? Pues mira, arroz blanco, pasta y huevos Que son, mira que huevos No sé en qué punto está Yo le he echado hasta tomate tío Parece que estoy comiendo más que desayunando Tío, te estoy enviando este vídeo Desde aquí, desde la oficina Mis compañeros se han ido Tiene una bicicleta Esa es la iniciativa que ha tenido ¡Jesú! ¡Jesú! ¡A dónde errape! ¡A dónde errape! Bueno, eso Tío, mira Jorgeto y yo aquí Todavía estamos con el rollo Toma y ya elegante Perfecto Listo para salir ya, eh Qué va tío Nunca estamos listos para salir Cuando ven que se estaba durmiendo tío Dices, qué asco de Jaima, ¿sabes? Durmiendo en el suelo Y dices, no me quiero levantar Estoy de puta madre Yo hasta me metí aquí en el calor Yo sé qué hace tío Ya te digo La música por la mañana ahí Apretándote la cabeza Y hay mensaje ahí con A tope, a tope, a tope Y dices, a tope, a tope tú tío A tope tú que estaba reventado Bueno, maleta guardada Qué bien te veo Aquí estamos Problemi, problemi, problemi Me perdió el móvil ¿El móvil? No sé dónde está Si en la maleta Si está en la mochila Hostia Es el estrés de eso de... Estás acostumbrado a ir así En modo... Bikepacking Que yo le llamo vagabundo O lo opuesto a todos lados Pero... Veremos A ver Creo que estará en la mochila Eso es verlo Vamos a terminar de montar las cosas En la bicicleta Vaya garipas eh Carlos Buenos días caracolillos A ver qué tal se da hoy Están aquí los chicos de Willy Poniendole bien de cera a la bicicleta Para que aguante Buenas O sea gracias chicos ¡Durum! 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 Como dicen aquí ¡Durum! No sé si quitarme oídos esto ¿Cómo te veas? Ahí fue el vice brother ¿Eh? Ahí fue el vice al aire Sí tío ¿no? Hostia ¿Esto qué? ¿Esto qué? Tío que ir a por un cafecito macho A ver si... tiqui tiquiti tiqui 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 t à l'avèn Tío Eres una máquina ¿eh? Me estás sorprendiendo Pero непonsimpressionmente Tú que vas campeón tío ¡No! Que lo caigas Un consejo, algún tip Echarle скорееרא% y ponerlo todo ahí Ya está Y tira es de ese como sea Vaya Sí sí Vámonos Jorge que parece un alemán en Mallorca Amys Me da miedo quemarme a mí tío Dilo ¡Vamos a la tercera! A ver Salida de la etapa 3, muy rápido, a ver qué tal se nota. Ahí vamos, mira qué bonito. Poquito a poquito, sin prisa pero sin pausa. Sonriente, iba aquí sudando casi sin hablar. Ah, dos seguidas, vale, va poco a poco. Sin mecánica, con lo cual toca aguantar un poquito para que no estropee la bicicleta. Nos estropearemos nosotros. Nos llevamos más de una horita de bici, estamos listos ya. Cuidado, bache, bache. Hoy etapa de mucho viento. Aquí nos vamos a la grupeta. Están tirando Diego y Raiko. Estoy tirando un rato, pero mucho más. Ahí ha hecho uno. Muy bien, muy bien, vamos. ¿En medio se te ha caído nada? No, no, no. Vale, vale. ¿Qué tal hay en grupeta, Jocito? La polla, la polla. Tenemos que ir así todo el rato. Hombre, lo que más rodadora podemos hacerlo. Saca flecha, yo estoy ya. Bienvene, otro CP. Estamos moviendo rápido ahí. Estamos rápidos. Todo más rojito. Eh, Fran, joder, bien. Guarda las puertas, que queda mucho, eh. Sí, sí, sí. Fin de agua. Un trocicito. Y un shot. Lo que se viene. Esto, cuando me lo toma, mira. Grábame. Y luego metes el sonido de... De que sube la vía. En Mario Bros. Un saludo. Vamos a ver ese titán. Muy bien. Bueno, bueno. Vamos a pillar aquí una grupeta buena. Que vamos a un buen ritmo. Vamos, Jorjito. Mira, aquí los que van tirando... Los que van tapando el viento. Uno y otro. Los tapavientos. Dale, dale, dale. Vamos, titanes. La grupeta buena que hemos pillado, eh. Todo bien. Todo bien, chicos. Tranquilo. Cuidado. ¡Aló! ¡Aló, aló! Vamos a ver, Néstor. Aquí no me voy yo. Hay tropa larga. Dura, pesada. Mucha recta. Muy larga, muy larga. Pero bueno, aquí en grupeta... Como que avanzamos mejor, ¿verdad? Hombre, eso parece. Yo aquí voy de lujo de momento. El H3. Me han salido 4 kilómetros extra. Está todo mundo rellenando. Hemos quedado sin agua ni nada. Llevamos ya 108 kilómetros. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¡Cien! Acabo de mirarte. Habéis pasado 350. Vamos bien, eh, chicos. ¿Qué pasado? Hemos pillado grupetas. Hemos pillado grupetas. Muy bien, muy bien. Hemos pillado grupetas y vamos a ir acoplados. Al tren de la Bruja. Muy frescos, eh. He salido del CP43. Vamos aquí a ver al amigo cómo va. A ver, el bikepack allí. ¡Madre mía! ¿Pero cuántas cosas llevas? Mira, aquí llevo... ¿Pero tú que te vas a quedar a vivir allí en el campamento? La Air Fryer esa, Air Fryer. Llevo de todo. Porque allí por lo visto no va a haber comida ni nada. Vale, vale, vale. Pesa la bicicleta, madre mía. ¿En qué hora? Yo no estoy preparado para el bikepack. Durísimo, durísimo. Oye, muy bien esta gente. Vais de puta madre. Me he quedado alucinado, eh. Ya echamos, somos como los... El ritmo bueno. Uy, sí. Lo atrevemos en un espacio. Jorjito ha descubierto hoy lo que es ir acoplados de detrás de la gente. Me dice otro rato. Vamos, vamos, vamos. Ni habla. Me dice, va callado el tío. No, va bien, va bien. Va bien, va bien. ¡Ay! Muchas gracias. ¡Oh! 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 ¡Jorjito! ¡Está limpiando la casa, tío! Aquí hay buenas personas y gente admirable. ¿Y ella qué es un espejismo? Pues esto. Siente que pasa el rato aquí en una H. Te quejarás, eh. Lo mejor que nos ha pasado en todas las carreras. Último, cuídame, despacito. Venga, venga. Ahí lo tenemos. ¡Vámonos! Ya estamos aquí. ¡Efraga, vámonos! ¡El tapón! ¡Vámonos! 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 ¡Es así! ¡Vallos volando! ¡Es así! ¡Uuu! 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 ¡Aaah! ¡Qué puta madre! ¡Qué tapadre, tío! ¡Qué tapón, eh! ¡Qué tapón! 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 ¡No me lo creo! ¡Me he hecho, tío! ¡Tú consejo! ¡Todo el día detrás! Tomi, todo el rato, ¿tú sabes los que se agarran los chumbrones? Alrupa, rueda todo el rato. Lo primero que le dice detrás, el más regalado. Descargáis de las bicis y carnetillo. ¿Has visto algo en el desierto o solo un neumático? No, 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 no. Da igual, da igual. El desierto no, es todo igual. Lo ves un rato y ya sabes. Luego una buena ducha y luego nos iremos al restaurante. ¡Ayuda madre! Tomi, yo me voy a dar otra vuelta para no escucharla. ¿Qué es eso? ¡Hawaii! ¡Hawaii Bombay! No sé qué es esto tío, me voy a sentar. ¡No hay fanta de naranja! ¡Hawaii Bombay! ¡Hawaii Bombay! Bueno, no debe quedar. No hay fanta de naranja. Hoy vamos a dormir aquí todos los titanes. Es el campamento maratón. No tenemos jaima, es una jaima común para todo el mundo. Estamos aquí preparando ya el saco. Que vivimos aquí en el suelo. Esta va a ser la jaima comunitaria. Me he quitado el saco. Es un calor de locos. Se ha ido a dormir. Nos han dado unas cholas, una camiseta aquí de las codaditas de ser, una toalla y esto es el perfil de mañana. A ver, hoy lo complicado es que hemos tenido que venir con las cosas que usamos en la etapa de hoy y la de mañana. Vamos a repetir maillot y culot, así que lo vamos a lavar, lo duchamos y a comer. Reventado. ¡Jorgito! a fregar, eh? A limpar la ropa. Muy bien. Muy bien. Y más pasta. Este es el menú. Pago y pasta. Jorge, ¿qué estás haciendo? Estoy estirando aquí en un bar. En un bar? Esto es lo que quiero yo. Un bar. Bueno, esto es la zona de relax. Estamos aquí con la pena grata. Estamos aquí con Rafa. Rafa saluda. Rafa ha ido hoy a toda velocidad Aquí estamos, de relax, pies en alto y descansando Que hace mucho calor fuera Etapa maratón, estamos aquí en mitad del desierto Ahora sí que sí, en mitad de la nada Absolutamente, mirad Este es nuestro parking de bicis Nosotros nos tenemos que encargar de todo De que esté limpia la bici De que no tengamos masajistas O sea, de que no tengamos masajistas nosotros Y dormimos al aire libre Y tenemos que traer todo lo que necesitamos hoy Y mañana, ¿sabes? Los dos días Así que mirad como dormimos Que veis que es una jaima abierta Ahí está Fran, está yendo el saco Mira que bien Y hemos lavado Hemos lavado la ropa ¿Cuál es la tuya, Fran? Cállate, cállate Jorge no me deja hablar porque dice que no lo hago bien en Youtube Tenemos nuestros calcetines Los hemos lavado Aquí nos ha puesto unos calcetines Ah, no, estos son tus manguitos Después de 130 kilómetros Estamos aquí destrozados Sin masajista Y mañana nos queda esto Otros 130 134 kilómetros más Es que es muy duro ¿Aquí qué pasó? Un espasmo, ¿no? El tío que estaba dibujando ¿Sabes cuál es el problema de esto? Que no nos van a dar track Track es la información que te dan para poder seguir la ruta El mapa Y no te lo dan Lo que te van a dar es esto Que son los wet points Y los checkpoints Por donde tienes que pasar Y tienes que meterlo en el Garmin, Jorge Te vas a encargar tú Para hacer la ruta ¿Qué le parece? No se ha vivido un Warmin ¿Un Warmin? No se, yo voy sin nada en la bici Yo no llevo nada En la etapa de navegación Hay que navegar Yo veo a unos tíos y voy de todo de ellos Y con el Fran Ese es mi GPS El Fran Gracias por el mensaje de esta mañana, macho ¿Sí o no? ¿Te ha ido bien? Me ha motivado, tío No sabía aceptarlo esta mañana Pero luego he ido pensando en ti, tío Yo pensaba que vamos Que esto era Pero no, no Lo estás sacando adelante Fenómeno Tampoco No cantemos victoria aún Pero Eh, que hemos llegado ya hasta aquí Sí, sí Ahora ya Toca limpiar aquí un poquito Bueno, aquí está todo el mundo Haciendo la mecánica de la bici Y aquí tenemos a Jorjico Que nos va a enseñar No tengo ni puta idea Vamos a cuidar la bici Para empezar, ponerla al revés No tengo ni puta idea Eso le va a encantar a Mondrake Que la pongas al revés la bici ¿Qué le pasa? No sé ¿Tú la podrías al revés la bici? Eso es de globero global ¿Eh? Eso es de globero global ¿Tú lo verás? ¿Qué le pasa? ¿Tú ves a alguien que la pone al revés? ¿El líquido del freno se va para abajo? ¿El líquido del aire? Pero Jorge, ya la primera liada Tú mira lo que hace la gente Claro, claro Con cuidado que no te salpique en el disco Mira, como Sakira Que no te salpique Salpique Que no era mi madre Que si no me van a hacer libre car Bueno, bueno, bueno Que tenemos patáticas fritas Para cenar hoy ¿Eh? Está todo el mundo ya aquí En la jaima Aquí está Yo quiero guardar la gana Vamos aquí para dormir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.